Música Bueno señores, el asesino de Orlando Jorge Mera fue enviado por un año a prisión, hay una investigación en curso que asume la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, era parte pero estaba en la sede de la Procuraduría General de la República, la titular de la Fiscalía del Distrito estaba de licencia, se ha integrado y asume de inmediato este caso, es un caso que conmovió a la sociedad dominicana que es muy doloroso y que la gente quiere respuestas evidentemente de que fue lo que pasó, y que es un caso también que refleja o puso de manifiesto la precaria situación de la seguridad en un funcionario de rango de ministro, o sea en un ministerio, que alguien pueda pasar con armas hasta el mismo despacho del ministro, pero eso es una cosa terrible para todos, o sea para todos nosotros, yo me imagino que todos los que tienen que ver con la seguridad pública, con el cuidado, con los protocolos, debería existir un protocolo único para las instituciones públicas que estuviese definido, yo conversaba y lo contaba con un dominicano que reside por muchos años fuera del país, y él me contó cuál fue su experiencia ahora a regresar a la República Dominicana, él necesitaba unos documentos y fue acompañado de un político, de alguien que hace política, pero que no es que es ministro ni es director de nada, no sé, un señor ciudadano que hace política, y el otro se puso un traje, se puso un traje, se puso una corbata, con el teléfono siempre ocupado, buenos días, caminando, llegó con él, él me imagino que parecía el guardaespaldas, y le decía, señor pase, ¿tiene pistola? No, no tengo, pase, señor pase, y me dijo, no tuve que hacer fila en ningún sitio, o sea todos los sitios que fueron, él con el señor, el señor hablando rápido, sí que está en una gestión, no había que hacer fila porque era alguien que era como un funcionario público, no, 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 pase, 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 en cada puerta que tocaron, entonces eso aquí hay un poco de eso, yo siempre lo he dicho, como los hospitales públicos, que usted va humildemente como ciudadana, buenos días, y el tipo quedó así, entonces dice, no, no la puedo cruzar ahora, y usted va y no saluda, se pone una chaqueta y se pone, si es blanca mejor, y le dice, pase doctora, buenos días, no le pregunta si usted es doctora realmente, pero con la chaqueta, le dice, pase doctora, pase doctor, no, 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 pase, dependiendo si tiene, como se ven, la gente, eso es, así usted lo va a encontrar, y en este caso, hay un poco también de eso, de familiaridad, cercanía, no, 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 entre, no hay que pasar los controles para las armas, no hay que mirar a ver, entonces eso es una cultura, un hacer, un modo de actuar, sobre todo en las instituciones públicas, usted se imagina que ese hombre va y le da un trompón a otro y ya, aquí se dice, el que le da un trompón a mí, me vas a dar un trompón, bueno, pues le iba, va, pero porque tú me das, yo no tengo confianza contigo, no, 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 haz lo que tú quieras, porque él era, entiende, el que mandaba, amenazó a alguien hace un mes, porque, manda, tiene rango, ¿qué es eso? O sea, eso es muy triste, es muy triste, cuando tú verificas eso, esas alertas, que no se le hace caso, porque hoy será el hermano de alguien, el amigo de alguien, mañana será el amigo del hermano, lo que sea, el otro día el pariente, lo que sea, y esas estructuras permiten, permiten, los integrantes, los jefes de la compañía que está siendo investigada, debo decir que todas las compañías están siendo investigadas, todas las de las que él tuviera folder, citando, porque como él era haciendo negocios, porque su papel no es estar buscando permiso, entonces todas esas compañías que tenían sus documentaciones en el vehículo, pues pasan a ser otro objeto de escrutinio, vamos a ver qué pasa con eso, y si se va a llevar, me refiero al señor Cruz de la Mota, Miguel Cruz de la Mota, que tenía carpetas de compañías, al menos en una de ellas el Ministerio Público nos dijo, bueno, vamos a investigar esa compañía, pero las demás, todas van a ser investigadas, según lo que tengo entendido, por lo menos se le investiga el vínculo que tienen con él, no quiere decir eso, que si tienen un permiso de algo haya sido obtenido de forma irregular, habría que ver, lo que sí es irregular es que en vez de ir a la ventanilla donde se depositan los documentos, se le deposita a Miguel Cruz, es lo mismo, nosotros encontramos, por ejemplo, gente que va a salir del país y que nunca ha ido a la Embajada de Estados Unidos, pero se va a un consulado que está en la ciénaga, en un patio, a ese es el consulado que usted va, o a un barrio, usted da un dinero, pero ha pasado, los que fueron a San Cristóbal y a todo el mundo, sí que te vamos a conseguir una visa para España, en una cajita, mételo cuarto aquí, dame lo cuarto acá, que yo te traigo la visa, y se quedaron esperando hasta hoy. Entonces la gente paga por eso, esa es una manera de saltarse los controles administrativos, no cree en el Estado, no cree que lo va a solucionar, piensa que en cada esquina hay un consul, alguien, es lo mismo, esa es la cultura del engaño, de la estafa, del que va y encuentra a un tipo que le dice, hey mira esto, mira esto, yo te lo convierto, tú le das una vuelta, sé que ando en tan, se convierte en oro, esto, y te convierte, te transforma, te multiplica el dinero, te hace todas las cosas, la cultura del engaño. Entonces, ese rendir pleitesía a las cosas que parecieran, pero no es, que parecieran, pero no necesariamente es, no tiene que ver ni con la autenticidad, ni con la historia, las personas mayores suelen ser más cautas y dicen, esta persona, muchos años, que ha hecho, donde viene, y la codicia, esa codicia, ese ir rápido, esa codicia. Entonces, a mí me preocupa que existan en instituciones públicas, gente que se aproxime con esa vocación, que encima de eso maltrate a los empleados, porque encontramos a Argenis Contreras, que uno de los elementos que decían en la onza del PLD, era que maltrataba empleados, y que era de difícil relación. Así era el señor de la Cruz, de la Cruz Mota, el asesino de Orlando, Orlando Jorge Mera, era un tipo difícil, que maltrataba verbalmente empleados. Entonces, todo el mundo, como que pasa eso, como que le da pase, o sea, en las instituciones públicas, ¿cuántos de la Cruz hay en nuestras instituciones? ¿Cuántos Argenis? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Yo ayer me mandaron un video de alguien que decía, así me pongo yo cuando viene un compañero. No, no, yo no tengo tiempo, yo no puedo hacer nada. Así me pongo yo cuando viene mi jefe. Ay, gracias, ¿cómo no? Yo le atiendo de una vez. ¿En cuánto tiempo? En media hora yo le tengo listo el trabajo. Entonces, dóciles con los jefes, o con usted cree que es jefe, y duros con los otros. Entonces, ¿por qué hay que entrar en todo eso? Para mí todo eso es muy penoso, pero define también esos rasgos que vamos a encontrar en entidades. Quizás si el funcionario de alto poder del gobierno que recibió la denuncia por parte de la empresa que hoy es investigada tramita eso, o llegó donde alguien, porque habría que saber quién es, ellos no han dicho el nombre, que ellos dijeron, este hombre nos está extorsionando, nos está pidiendo dinero, miren los correos que nos mandan, miren las conversaciones de WhatsApp que nos mandan, esta es su cara, esta es su foto, y este es su nombre. Y está ahí en el Ministerio de Medio Ambiente. Esa empresa dice que hizo eso. Yo no sé si esa empresa mentiría con algo así, porque no tiene lógica, porque ellos, un israelí, un suizo, que quieren hacer negocio aquí, se ven como implicados, porque su empresa se menciona, y lo que están diciendo, bueno, nosotros antes de que esto ocurriera, un mes antes, avisamos que este hombre andaba en esos pasos. Entonces, es un poco complejo, un poco complejo, evidentemente, es más, o sea, cómo fue que esa persona, quién es esa persona, quién fue que le dijo a ellos, mira, esa persona está negociando, anda haciendo negocios. Al final, ha sido enviado por un año a la cárcel, dicen que con una tranquilidad pasmosa, porque desde el primer día, manifestó una conducta de que, estaba convencido de lo que iba a ser, el debate es, si eso es asesinato, o si es homicidio, si es asesinato, el Ministerio Público dice que lo es, o sea, que una premeditación, ellos dicen, él fue con un chaleco, cubriendo su arma, con la intención clara, de matar. Entonces, habría que demostrar esa intencionalidad, para que sean 30 años, no 20. Muy duro, yo sé que también, son los días como de recuperación, sobre todo para, para esos compañeros de trabajo, que me han dicho que van a recibir, tratamiento psicológico, es importante que tengan ese tratamiento psicológico, las personas que trabajan, porque eso se alteró totalmente, y recordarle a la gente, que independientemente, de cualquier motivo que se diga al final, que el tipo aduzca, o sea, que él diga, que él esgrima, que él sustente, cualquier cosa que él diga, nada en el mundo, justifica un acto de esa naturaleza, es un asesinato, un acto de barbarie, a un hombre indefenso, porque es diferente, si alguien dice, bueno, tengo un lío con fulano, lo llamo cuerpo a cuerpo, y le aviso, le digo, mira, vamos a pelear, tú y yo, tenemos que quitarle un pique que tenemos, a los puños, o a lo que sea, pero de frente, no con acechanza, que alguien que llega y entra, donde un hombre lo que esté hablando, y diciendo, tú eres mi hermano, eres mi amigo, a matar a alguien, en un ministerio, como ocurrió, eso es una cosa grave, es grave, se podrán discutir, se podrán escuchar los motivos, habrá muchos debates, pero, nunca la lógica, de esas, de eso, que hay que evitar, por supuesto, especular, puede conducir a pensar, que exista una razón, no hay razón, porque, si nosotros concluimos, que hay razón, nos pareceríamos al victimario, hay una víctima, y las razones, para vivir, de esa persona, para que se le sea respetado, el derecho, para que no se le atente, contra su vida, son inalienables, no se puede conculcar, eso es un derecho, básico de la gente, o sea, cuando alguien, levanta la mano, contra otro, así como lo hizo ese señor, está recurriendo, a una vía, que no es una vía, aceptable, admisible, bajo ninguna excusa, eso no tiene excusa, eso no tiene perdón, no tiene excusa, no hay excusa, para eso, no hay, no existe, ahora, que se determine, que se busque, que se mire cuáles son sus vínculos, de este hombre, con quienes conversó antes, cuántas empresas, qué tipo de negocio, y todo eso es necesario, y todas las instituciones públicas, que tengan que ver con permisos, los permisos, medioambientales, los permisos de los cabildos, los permisos para montar, quitar, hacer obras, edificar, los medioambientales, hay muchos, porque están todos esos, que tienen que ver con, hasta estaciones y demás, todo lo que afecte, el medioambiente, los permisos de operación, de cualquier industria, empresa, los permisos de importación, y de exportación, los fideicomisos, de cómo se van a hacer, los fideicomisos, quiénes van a ir, a los lugares, donde está un fideicomiso, las empresas, que van a trabajar, y van a ser beneficiarias, de proyectos turísticos, como pedernales, por ejemplo, todo ese mundo, de tantos intereses económicos, el gobierno, tiene que mirarlo, con lupa, con lupa, para que nadie, para que no haya contagio, para que no haya contaminación, con todo eso, todo eso, mirarlo, todo lo que tiene que ver, esa es una gran lección de esto, hay que mirarlo, porque al final, se puede volver, incluso contra las personas, que tienen una responsabilidad, de que eso salga bien, eso hay que mirarlo, siempre, porque la corrupción, no descansa, la corrupción, no descansa, eso no es de que, coge unas vacaciones, ahora está este gobierno, la corrupción dice, bueno, nosotros ya, los corruptos eran aquellos, no la corrupción, se corresponde, con el ser, de la gente, con los seres humanos, desde Caín, o sea, la manera, que eso es lo que hay que hacer, para combatir, efectivamente, corrupción, que algo se corrompa, que no haya impunidad, y aquí se anduvo en la calle, para que no haya impunidad, por eso, es muy importante saber, quien fue, que recibió, la notificación, por parte de esta empresa, y lo dejo así, porque, quizás, la historia fuera otra, nunca sabríamos esta, pero la historia, quizás pudiera ser otra, una pena, yo me voy a ir a la pausa, en este momento, y regreso de una vez, tenemos mucho en el día de hoy, he recibido unas imágenes, de una cárcel, yo, yo, de verdad, de una no, de dos cárceles, pero de una, donde a un hombre, lo están golpeando, que llevan días en eso, quiero hacer la denuncia, para que le conste, al ministerio público, y a los actores, del sistema penitenciario, hago la pausa, y regreso de una vez, y a los actores,